¡Suscríbete al canal! 25 goles en la Serie A 773, el cabra sigue siendo el más cabra ¡Vamos a ver con el video! Bueno señoras y señores, Cristiano Ronaldo marcó su gol Pero hay problema con la Juventus Hay problema con la Juventus, vamos a verlo a continuación Pero bueno, vamos a estar en celebración de nuevo 773 goles oficiales Ya superó en la lista de la Super FIFA En la lista de los todos poderosos, amiguitos Superó al mítico Romario, mi gente Con 772, ahora tiene 773 Y la FIFA, calladita La boca no dice nada porque se está acercando A los 805 goles del gran Pican El año que viene se le va el récord Seguroski Seguroski ya cuando llegue el Mundial Cristiano va a ser el máximo Leado por arriba de todo el mundo Pero se inventaron al Feren, el Encher La cosa rara de la IFAC, ECHS Se inventaron eso ellos Y así es la vida, mi gente Así es la vida Nunca van a perder Cristiano juega contra todo el mundo en esta vida Y vamos a ver cómo le fue la Juventus La Juventus va a los 2 a 1 Con goles de Cristiano Ronaldo Y con gol de Dybala Que entró la perla Pero hay algo en esta Juventus que llama la atención ¿Saben cuántos pases a gol le dieron a Cristiano Ronaldo? Dos Uno de cuadrado Y otro que fue el gol Ni un pase más a gol La Juventus sigue sin querer jugar a Cristiano Y sin querer que Cristiano meta gol Cristiano está jugando contra los árbitros Contra la prensa Contra la FIFA Contra la UEFA Contra la Serie A Contra sus compañeros Y contra la gente de su propio equipo No se puede ¿Cómo va a llegar a la bota de oro? Ahora vamos a ver qué es lo que tiene Cristiano Para llegar a la bota de oro Cuánto le falta Y cuánto lo otro Primero que todo Vamos con la alineación de la Juventus Nuevo aquí le van a dar el mejor del partido A Cristiano Ronaldo Con su 7.9 Morata con 7.0 Que para mí Morata de nuevo jugó malísimamente mal Para mí el mejor del partido fue Chiesa Fue el que más corrió El que más luchó El que más se regaló a gente El que más pase dio Para mí Chiesa fue el mejor del partido Se llevó No se llevó su golito Pero bueno Al menos se llevó una asistencia Rabiot Betancur Cuadrado Rabiot y Betancur Lo mismo de siempre Cuadrado Se hizo siempre Hace un buen partido Alessandro No más o menos Chiellini Pésimo Mal Horrible La destiempo Delay Normalito Danilo Normalito Y Buffon Sin problema Mi gente Algo pasa con la Juventus La Juventus No se la está dando a Cristiano Y a la cara Y a pase a gol No es que no se la pase Como están ahí Como no meten en el medio campo No es que no le pasan a gol El mismo Morata Que tanto la gente dice Que es el único Que le va a saber a Cristiano Es el único Que no se la pasó hoy Morata tenía un contragolpe Para dársela a Chiesa Mal Antes Tenía que haberse dado a Chiesa Antes En esta jugada que están viendo aquí Bueno La tuvo Para dársela a Chiesa Por la izquierda Pero se la dio a destiempo Después se la abrió a Cristiano Completamente Y no se la dio Solo con la puerta Se iba a quedar También otra jugada por la derecha También que un centro Cristiano De Morata La centra mal Cuando se la va a la Cristiano La centra mal Y una de Dybala Dybala entró Metió su gol Ya metiste tu gol loco Al final del partido Tenía una Frente a Cristiano Desmarcado Frente a la frontal De la área Dybala tenía tres defensas Frente a él Y nada Se no se la da a Cristiano Es increíble Por eso digo Cristiano Mi hermano Si usted No se va de la Juventus Yo soy el que no voy a ver más La Juventus El año pasado El año que viene No sé que a la gente le importe esto Pero no aguanto más a la Juventus Juegan pésimamente mal Este partido Es para que se le empataran a la Juventus En Napoli Se metió Setenta minutos arriba De la Juve Setenta Pilo mareado Después fue que se acabó Se acordó que tenía Dybala Y Dybala y Maquillo Que estaban sancionados Entra y juega Y les ilusionaron el partido Más o menos Con unas contras ahí Con una mierda que hicieron Pero La Juventus jugó mal La Juventus hoy jugó mal La gente se pregunta ¿Cómo está la bota de oro? Pío Pues la bota de oro está así Así está la bota de oro Al Robert Lewandowski Tiene treinta y cinco goles Cristiano Ronaldo Tiene veinticinco Y después le sigue a Leónel Messi Con veintitrés Después le reciba veintidós Mundo Prima de abajo Que tiene sus puntos Y menos puntos con equipo Señoras y señores Le quedan diez jornadas A Cristiano Para empatar a Lewandowski Diez jornadas Para meter diez goles Esta Juventus No va a generar Diez goles para Cristiano Jamás Si le dieron en este partido Dos balones nada más Uno se lo comió claro Y el otro La metió contra Y el otro se la definió bien Que vamos a esperar Mi gente La Juventus no va a jugar Para Cristiano No quiere que sea el líder Colegiador de la Serie A Ni siquiera Están haciéndole campañita Hace rato Los mismos jugadores De la Juventus A Copas internamente Que no nos enteramos de nada Pirlo sigue mal La Juventus sigue mal Vamos a ver Cómo está la La Serie A Así está mi gente Así está Inter de Milan Lidereando la cabeza Ganó hoy 71 puntos Lukaku también marcó Milan En Milan 60 puntacos La Juventus 59 Le pasó arriba A la Atalanta La Atalanta 58 Napoli se queda Fuera de Champions En estos momentos Ahora mismo Cómo está la tabla de goleadores Pues la tabla de goleadores Está así Sigue llevándole cuatro De ventaja A Lukaku Que marcó hoy también 25 goles Tiene Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku 21 Señores Lo de Cristiano Ronaldo Es que hay que admirar A ese chamaco Lo de Cristiano Ronaldo Es de admirar Con 36 años 25 goles por arriba De Haaland De Mbappé Y todo el mundo En un equipo Mediocre 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 En una liga Que no le cantan Ni penalti Porque había un penalti Aquí ese Que se lo viajaron Completo En una liga Que tiene en contra A los jugadores A los árbitros A los técnicos A su propio técnico A sus propios jugadores Que más Papá El que no vea Que Cristiano Está jugando en contra O que no vea Que Cristiano Le están perjudicando Jugar a la Juventus Está ciego Porque claramente No le están dando Las bolas Que tienen que darle Al tipo Que es goleador De ese equipo Lo tienen ahí Menospreciado Y menospreciado Cristiano Pírate Por el amor De la vida Pírate No te merecen No te merecen En la Juventus No te la merecen Vamos a ver Una tablita de goles Como Cristiano Ha ido Piluleando Ahora mi gente Cristiano llega A 25 goles En 12 temporadas En las top 3 ligas Del mundo Top 3 ligas Esto es resumiendo Liga Porque le gusta La estadística Contada a ustedes Me gusta Me encanta Aquí tenemos la tablita Mi gente En el 2007-2008 La Premier 31 goles Después la Liga 26 Después 40 Después 46 Después 34 Bajó a 31 En la 13-14 Después subió a 48 Después 35 25 Después en la 16-17 17-18 26 19 20 31 Y en esta Parece que va a llegar A menos a los 30 y pico goles 25 goles Esperemos hasta el momento Como está Cristiano Es otro récord Para Cristiano Mi hermano Más 25 goles En 12 temporadas Lo de Cristiano Es a uso Es locura Es la salvajá La salvajá Vamos a ver Que ha dicho la prensa Mi hermano Bueno Todo el mundo Y es bien Diciendo la celebración De Cristiano y Chiesa Que los dos celebraron igual Chiesa Por suerte le dio un pase a Cristiano Y es bien Sacando ahí a Cristiano Que le dice la rabia Porque ellos Tienen que meter la cizaña Siempre Siempre Y es bien Mañana voy para ti Porque sé que la van a cagar Y cuando esté Diciéndole a Cristiano Si va a esta gente Todo el mundo hablando De Chiesa y Cristiano Por la buena feeling que tienen Y es bien Dice Cristiano 25 goles Y contando Sigue con la pámpara La caseta del Sport Una imagen bonita Ahí Cristiano Arriba la cebra Y los napolitanos Arriba el burrito 2-1 ganó Esto es casi un clásico Y mi amigo Yo hablo fútbol Pone esta estadística Mi gente Vayan a ver A su canal Que habla muy bien De fútbol El campo cañonero Y dice Gol 773 En su carrera Gol 97 Con la Juventus Gol 32 En toda la temporada Mi hermano Y gol 25 En la serie A Y yo le sumo Más 36 goles En contando Contando Selección Y todo el mundo Por ahí para abajo Cristiano Ronaldo El mismísimo cabra Sigue encabreteando A todos los que hay En encabretear 773 goles Mi hermano Cada día se acerca más La cifra mágica 777 Que vamos a celebrarlo Como locos Y vamos a celebrarla Cuando haya 805 También Vamos a celebrar Todos los días Un gol de Cristiano Cuando haya 805 Cuando empiece A 806 807 Todo eso Va a ser celebración Porque va a ser Rompiéndole la cara A la FIFA Vamos a ver Que dice la FIFA FIFA.com No ha dicho nada Nada de nada FIFA.com FIFA.com Está en la tela Viva Pues mi gente Espero que les haya gustado El video hasta hoy Espero que te hayas Emocionado Y hayas visto Lo mismo que yo En el partido Si no viste Lo mismo que yo Dejame en los comentarios Díganme ¿Cuándo Cristiano Va a romper Los 777 En cuántos partidos Deleva allá abajo Y mi gente Acuérdense siempre Suscribirte De like De ronoron Rompe la campana Mis hermanos Siempre rompe la duro 773 veces Acuérdense que Allá abajo está La membresía Allá abajo está Las redes sociales Allá abajo está En la página web Actualizada Si te veo por la calle Mi hermano Te doy un abrazo Y te hago Pum Bye Bye ¡Suscríbete!